Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo el resumen del primer episodio y el segundo No, primer episodio y el segundo de la tercera temporada de Mundo Branding Una serie que me está encantando de momento y que ya a la hora que estáis viendo este vídeo Ya está el episodio 3 en Twitch y probablemente yo esté editando este vídeo O ya esté subido o programado para la transmisión, o sea, para el... para... 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 estreno Nada, os dejo con lo que hemos hecho en dos episodios, bueno, en tres, ¿vale? Porque esto lo estoy grabando prácticamente al acabar el directo del episodio 3 Nada, os dejo con el vídeo Ya estamos aquí de vuelta en Mundo Branding y... Me pongo bien Y como veis tenemos un montón de cosas Esto no lo habéis visto en Youtube A ver, a mí me hubiera gustado que lo hubieras visto en Youtube Pero está todo en Twitch Y hoy os traigo un pequeño resumen de que hay Que hay en este mundo mapa Un poco por ahí porque ahí hay una mina que... No os la voy a enseñar porque... Meterme ahí es no parar de minar Y... más atrás hay un poca Bueno, vamos a empezar con... Esta zona que está... eh... Para los árboles Árboles que tengo que acabar de talar Y volver a replantar Seguimos aquí con un cultivo de trigo Esto hecho en el episodio 2 En el episodio 1 hicimos esta casita, este cuadro Así, muy mono Con una mina También nos metimos a la mina que os he dicho al principio Que está en las montañas que veis detrás mío Una cama blanca Después esta... 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 Y la cama está conseguida en el poblado que también está para allá Una mina que baja hasta abajo que no os la voy a enseñar porque es... Es perder tiempo Solo bajar Y más Tenemos siguiente habitación en el episodio 2 Hicimos la sala de hornos Que solo podíamos completar con estos tres hornos Pero que después yo fuera de cámaras complete con todo y me puse a mirar Cada horno tiene 15 o 16, 17 o 18 de carbón nomás Para pues cocinar lo que quieras Después tenemos la sala que hemos hecho en el episodio 3 O sea Cuando estoy grabando esto ahora mismo Que es la zona de cofres Es que, bueno, estos no tienen casi nada Pero estos sí que están rellenos por ejemplo Basura Comida Objetos Valiosos Bloques que no sirven para nada Pues elementos Tierra, pizarra Que es con lo que utilizamos para hacer nuestra casa Y tierra Después tenemos aquí pues cosas de madera y cosas de la casa También tenemos aquí una zona de caña de azúcar Y por último un puerto que a su vez cada vez que tú pescas Tú vienes aquí con tu caña de pescar Pescas un algo Vamos a pescar algo mientras haces de noche Y esperando a que pesque algo Es que no veo nada Vamos a ver si pesca algo Ahí viene Y tenemos la calor Lo tiramos a estas tolvas Y estas tolvas lo meten al cofre Mi idea es crear estos puertos Pues por esa orilla Por allá Y para allá Esto es una zona amplia Y bien iluminado Iluminada Poco más hay que enseñar ya Eso es todo lo que llevamos Para dos episodios Después Después mi casa estará para allá Sobre el agua Como isla o algo así Y poco más No tenemos muchas cosas más En cuanto estéis viendo este video Este programado el 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 video El episodio 3 Que Lo siento mucho Pero a ver O sea lo siento mucho Con la tiempo Tiene poco tiempo Para ver los videos Pues Los episodios serán Aproximadamente De Una hora y media O de ¿Por qué? Porque todos los episodios Los grabó en directo Si estoy en directo Lo que estoy jugando Se está grabando Para posteriormente Subirlo a YouTube Eh Estoy sangrando Perdón por ese corte Es que empezaba a sangrar De la barbilla No sé qué pasa Verá Nada Poco más os tenía que enseñar Mientras os explicaba Lo de La adoración Estaba haciendo las capturas Y eso para La miniatura Eh Nada Muchas gracias por darle Bueno Muchas gracias por darle like No porque todavía no No habéis acabado De ver el video Dadle like Suscribiros Para no perderos nada Compartidle el video Con vuestros amigos Y con Vuestros familiares Para que no se pierdan Ni un episodio De esta Bonita serie Muchas gracias Y nos vemos En el próximo episodio O Nos vemos En el episodio 3 Que se subirá Pues Dentro de poco En cuanto Este subido este video Poco durará Para que se suba Un besazo Y hasta la próxima Gracias por ver el video